Hola chicas, ¿cómo están preciosas? Les cuento que ya me llegó mi pedido número 1 de campaña del año 2018 Como ustedes sabrán, pues Bel hace las campañas un poquito adelantadas Entonces ya tenemos el pedido de campaña 1 Y bueno, pues ya tengo abierto mi cartón, está conmigo acá Y lo primero que les quiero mostrar es este polvo compacto Este polvo compacto que se llama F-Perfect Control de brillo Es un polvo pues que te va a ayudar a evitar que estés brillosa todo el día Evitar que te sube, ¿verdad? Porque en general aquí en lugares donde hace muchísimo calor Como en Guayaquil pues hace mucho calor y te ayuda a transpirar Y eso pues de repente cuando te das cuenta estás brillando No lo puedo abrir, nosotros podemos mostrar aquí que es un pedido Pero aquí lo tienen, es un tono, en el tono Clare 4 Sí, un tono Clare 4 Y pues tenisita te llegó tu polvo Muy bien, vamos a ir colocándolo del lado de acá También quiero contarles que Nos llegó un regalote para las consultoras Ya mismo se los muestro Bien, también quiero mostrarles estas de acá que son las perlas Las perlas bronce En un tono que se llama Natural Bronce ¿Sí? Y pues son las perlas de Essica Ustedes se habrán dado cuenta que muchas marcas de catálogo tienen este tipo de perlas Pero pues estas perlitas sirven para darte el bronceado que a veces necesitas Y más que todo para las pieles un poco más claritas Yo no suelo utilizarlas porque pues ya me pasé de broncelita Entonces no las uso No utilizo estas perlas Pero pues las ven y pues me las pidieron y ahí están Quiero mostrarles también este que me encanta Me encanta, me encanta Miren Estas son para que ustedes puedan tener la demostración física de cada una de las bases Y sus tonos respectivos Hay nueve tonos de base que vienen en el paquete de presentación de prueba Es un paquete de muestra para nosotras las consultoras Vienen los tonos Kler 1, Kler 2, Kler 3, Kler 4 Medium 5 que es como que el tono que casi todas utilizan Viene también el Medium 6, el Medium 7, el Oscuro 8 y el Oscuro 9 Mi tono viene siendo el Oscuro 9 Así que para las que son de mi tono de piel Ya saben, el tono que yo utilizo es el tono Oscuro 9 ¿Sí? El tono Oscuro 9 De las bases líquidas De Level Solo las bases líquidas En las bases En los polvos compactos No hay un tono que llegue a nuestro tipo de piel Porque Level hace años Pues fusionó los colores 8 y 9 Entonces en los polvos compactos Ustedes se van a encontrar con el tono 8 Mezcladito con el 9 Pero no va a llegar a nuestro tono de piel Las personas que tienen mi test ¿Correcto? Por aquí tenemos una presentación de muestra que pedí Del protector solar Porque ya se viene la temporada de playa Y todo el mundo va a la playa ¡Eh! ¡Yupi! Bueno, se viene la temporada de playa Pues todo el mundo utiliza un protector solar Entonces pues yo tengo mis clientes A las que siempre les saco algo Para que puedan probar Una vez que lo prueban Quedan enamoradas Y me dicen Anita, por favor Pídeme ese producto Que ya se me acabó Muy bien Tenemos también un ID Que me vino de regalo Un ID Compré algunas cositas Que me vino de regalo El ID Es un perfume ¿Sí? En la ID La presentación es de 50 ml Y pues es una Un perfume En la colonia De Tipo unisex Para las personas que les gusta Tener como que Un color Un olor neutral Y no necesariamente Olera mujer O olera O olera varón Por este lado acá Tenemos un perfume También Que es un pedido Se llama Calos El Calos Sport Déjenme decirles Que este perfume Es uno de los más ricos Que tiene ese acá Es para varón Calos Sport Es increíble Huele riquísimo Riquísimo Si no tengo Muchas personas Que lo usan Huele riquísimo Me encanta ¿Sí? Por acá también Tenemos Una presentación En crema Una presentación De crema De 75 ml 75 gramos Que es una crema Hidratante Para las manos ¿Sí? Es de Essica Se llama Vive Y es Una crema Hecha con Matequilla de karité Y aceite de algodón O sea Una cosa Riquísima Te van a dejar Las manos Súper suaves Y es muy práctica Porque la puedes Colocar en tu bolso Te vas al trabajo Te vas al cine Donde sea que necesites Utilizarla Siempre vas a tener Tu crema Hidratante De manos En tu bolso Cerquita de ti Para que puedas Retocar tus manitas Cuando lo necesites ¿Sí? Uy Qué cosa tal dita Bueno pues Llego también Mi corrector Este sí lo voy a abrir Porque es Por fin Llego Mi corrector He di un corrector En el tono Oscuro De la marca Studio Look Si se pueden dar cuenta Studio Look En el tono Oscuro ¿Sí? Vienen tres tonos El clear El medio Y el oscuro Yo utilizo el oscuro Vamos a ver el tono Y pues Observe Este es el tono No me puedo poner Una más clara Porque se me vería Terrible Marta para estas Señoras ojeras Producto de mi anterior trabajo Sí chicas Producto de mi anterior De trabajo Por este lado Acá tengo La máscara Que no tiene color La máscara incolora Que se llama Secret Lash Esta máscara Pues me la pidió La compañera de trabajo Y es Una máscara pues Que te va a ayudar A mantener Tus pestañas Y tus cejas Bien fijas Así que Las que tengan A veces problemas Como yo De las cejitas Que se caen Que se tiran Que bueno Pues todo le pasa A las cejas Pues O a las pestañas Pues esta es La precisa La Secret Lash También tengo Este delineador Que me llegó Lo pedí Es el delineador En negro Negro extremo En La presentación Pincel Punta pincel Porque también Hay punta pluma Yo uso Punta pincel Me gusta más Si se me utiliza El Pues si se utilizar La punta pincel Así que Lo utilizo mucho A veces Hay unas ofertas En línea Que solamente Son para nosotros Las consultoras Y pues bueno Yo aproveché Las ofertas En línea Esa que Este labial Acá Que se llama Rosa Classic Es un tono Rosadito Bonito Y es un labial Hidratante Parecido al que Yo tengo acá La presentación Es así Es así la presentación Pero Pero el tono Es rosa Rosa Classic Rosa Classic Correcto Acá tenemos Un delineador Un delineador De cejas De la línea SK Pro Un delineador De cejas Que también Me llegó Perdón Delineador De ojos Delineador De ojos Por la compra De La máscara creo No recuerdo Por ahí va Delineador De ojos Tenemos También Tenemos También El perfume Strong Musque Es un perfume Para un mil Muy rico Es tipo aceite Cosa que se te va a quedar Impregnado En la piel Durante todo El día Aproximadamente Es un perfume Muy rico Se los recomiendo Muchos caballeros Y ustedes también Preciosas A sus esposos Pueden regalar Ese perfume Por el lado De acá Tenemos Otros productos Que me vinieron Y estamos hablando De Una máscara Para pestañas Que Quería probar Hace algún tiempito Bueno En estas campañas Que vienen Me las saco Es la Infinitive Es la máscara Infinitive De Saison Es una máscara Que te va a ayudar A alargar Las pestañas Y tiene pues Viene en color negro Y en color brown Yo obviamente Lo utilizo en color negro Las que quieran Pues en color brown También existe el tono Divino Precioso Así que Pídanselo Para ustedes De Saison Aquí está Aquí está un esmalte Que me pidió Una compañera De trabajo Un esmalte De Saison ¿Sí? De los esmaltes Cali De Saison Y es En el tono Full mate En el tono Wine En el tono Vino Full mate ¿Sí? Para aquellas que lo deseen Pues estos labiales Tienen acabado mate O sea que no te va a quedar Muy brillante Ni nada Por el estilo Si tú quieres Después de esto Aplicarle brillo a tu sueña Puedes hacerlo Pero el acabado De este labial Es de Saison Este esmalte Es mate Totalmente mate Por el lado de acá Tengo El nuevo labial Labial de Lebel Que es El labial Hidracolor Vinil Perdón No es de Lebel Es Jessica Nuevo labial de Jessica Hidracolor Vinil Es un labial De acabado Vinil Como dice ahí La presentación O sea que voy a dejar Unos labios Unos preciosos Hermosos Preciosos ¿Sí? Este de acá Es en el tono Rojo Pasión Chicas Rojo Pasión No Esas chicas Que quieren Impactar Con un rojo Pues que mejor Que el labial En tono Rojo Pasión No se preocupen Que no es el único Que pedí He pedido Otras presentaciones También Entre ellas Una cosa preciosa Miren este tono Un tono No cappuccino ¿Sí? Para aquellas Que tengan La tez Un poquito Más clarita Más bonita No sé Más clarita Más bonita Todos somos preciosos Pero pues No les va a todas Las chicas Tienen que saber eso ¿No? Este es el labial Nude De la marca Esica De los labiales Hidra Vinil Por aquí también Tengo un tono Ay no chicas Me quedan Me lo quedo Es el labial Efecto vinil También En el tono Violeta Trendy Violeta Violeta Yo creo que los colores No se aprecian Aquí Me deja ver Pero bueno Tenemos ahí el tono Vinil El tono Violeta Trendy Es un tono Lila Bueno Violeta Hermoso Precioso Creo que Todas nos va a quedar Así que Chicas A comprarlo Y dánselo a su consultora De Levelo Que estoy segura Que Feliz Se los va a vender Feliz 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 También tengo El mismo labial En el tono Pimienta caliente Pimienta caliente Es el otro tono Es un rojo Un poco más Un poco más Tirando a fuerza Más concentrado No es tan rojo Pasión Como el otro Es un rojo Un poco más Amarronado No sé No sé si existe Esa palabra Pero ya lo dije Y tenemos también El borgoña Que es lo precioso ¿Sí? El tono borgoña Que nos va a todas las pieles Incluyendo la mía Pues son mis colores favoritos Por acá tenemos un regalo Entonces este es un regalito Para una mía Es un Es el labial de Saison En el tono Rose Nude Es el labial de Saison Que se llama Y se me cayó No, no se daña Porque es de plástico Acrílico Son los labiales de Saison De la marca Studio Look Excelente Son los labiales secos Mates Increíbles Son los que hay que aplicarlos Con bastante Tiempo Porque tienes que dejarlos secar Y por acá Tenemos la Mega Seals ¿Mega Seals? Sí La Mega Seals Stent Que es la máscara para pestañas En tono negro Esta es con efecto alargador Y tiene unas Partículas Muy pequeñitas De Extensiones De pestañas Se llama Entonces ustedes Al momento que se la aplican Se van a dar cuenta Que salen como unos pelitos Allena El mismo cepillo Pero esa es la presentación De este producto Que se con Entonces usted la aplicas Esas partículas Partículas Adhieren a tus pestañitas Y hacen el efecto De que están agrandando Las pestañas Una cosa Vivida Preciosa Y para mi estimada Raquelito Le pedí un Tono Rosel De la línea Lebel El Rouge Intense El Rouge Intense De Lebel En el tono Rosel Porque Mi amigo Cha Mi caliente También Es bastante Blanquita Y a le gustan Los tonos Bastante Rosaditos Le quedan Muy lindos Por cierto Raquel Te llevo Tu pedido Mañana Y Un regalito Que me manda Lebel Que es El perfume It's You Es un perfume También Que lo pueden utilizar Hombres Pero también Lo pueden usar Mujeres Porque es un perfume Unisex Viene en la presentación De 100ml Y Belcorp Pues nos premio Con este perfume A las que pasamos Un pedido En la bienes Bien Para terminar Voy a abrir Estos De acá Que son Delineadores Para cejas Y aquí está El tono Brown Delineador Para cejas Que me Vivieron Si Entonces Aquí están Los delineadores Para cejas Muy mexican Que son increíbles Ustedes se lo aplican Le hago un efecto Súper Súper Natural Así que Cómplenlo Consigan Y pues Sean felices Ah Me mandaron Unas muestras De Perfecto Mets Nuevos de Lebel Que se llama Dreamer Si Es una Una presentación Nueva Un perfume Nuevo Vamos a ver Que tal huele Más nuevo Vamos a aplicarlo Chicas nunca hagan esto Que se aplique En el perfume Y se se van Las manitas No Solamente apretan Miren lo que se hace Que es solito Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que se vaya un poco El aroma Y ya les digo A que huele Ay que rico Todavía hay alcohol Pero Riquísimo Huele como Una sensación De mar Como Dulce Pero cítrico Al mismo tiempo Una cosa divina Chicas Que rico Wow Me encantó Próximo pedido Ya saben El Dreamer De Lebel Riquísimo 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 De verdad Me mandaron Dos muestras De estas Estas nuevas Perfomes Y para concluir Me mandaron También La otra presentación Porque vienen dos Vienen el Dreamer Y viene el Dream cielo Si Entonces Cualquiera de las presentaciones Chicas Divino Hermoso Uy Se me estaba quedando Este Divino Este es un protector Térmico Es en gel Que les va a ayudar Para cuando ustedes Quieran planchar su cabello O hacerse los risos Lo que ustedes desean Por lo general Estamos expuestas A este tipo de productos Que son Bastante fuertes Cuando nos planchamos El cabello Cuando nos hacemos risos Entonces Saison Pues lanzó Hace algún tiempito Este Gel térmico Que les va a proteger El cabello Cuando se estén Planchando Así que Para todas aquellas Que utilicen mucho La plancha O el secador Siempre protejan Su cabello Saison Tiene el producto Especial Para el cuidado De su cabello Previo a la plancha Bien chicas Eso es todo Lo que me ha llegado Por ahora Quiero decirles Que prueben Cada uno De los productos Tienen la sensación O acabado Increíble No se olviden de contactar Llegar a concretar Muchos de los planes Que ustedes tienen Siempre Dejenlo En manos De Dios Dios sabe Que es lo mejor Para cada uno De nosotros Bendiciones Besos Precios 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 Precios